Para recibir notificaciones cuando tu hoja de cálculo ha sido cambiada por otra persona con quien has compartido la hoja de cálculo, simplemente pasamos a herramientas aquí, herramientas, reglas de notificación. Haciendo clic en esto, nos da cuatro opciones aquí. Se hacen cambios, un usuario envía un formulario, por correo electrónico con un resumen diario, por correo electrónico inmediatamente. Aquí simplemente hacemos clic en esto, se hacen cambios, por correo electrónico inmediatamente. Lo que eso permite es que cualquier persona que está usando el documento, el instante que llenen una celda y hacen clic en Enter, inmediatamente hay un correo mandado al dueño de la hoja de cálculo para poder ser avisado de esos cambios. Esto es muy útil sobre todo por gente que necesita recibir información al instante, en la cual ya pueden revisar hojas de cálculo con mucha más facilidad y agilidad cuando sepan que hay cambios, en lugar de esperar o simplemente tener que agarrar la información al final del día o en cualquier otro momento cuando no saben que había cambios. Gracias.